Se iniciará esta jornada de vacunación para las personas de 75 años en adelante. Y en este centro es el centro vehicular de vacunación. Para eso tenemos al portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, el Teniente José Cuello. Mañana, desde horas muy tempranas, ¿cuál va a ser el procedimiento, Teniente? Bien, buenas noches. Buenas noticias para la población. Prácticamente ya mañana, primera hora, se estará aperturando lo que son 11 centros de vacunación. Lo que son centros de vacunación vehicular, estamos hablando en la UTH, Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el campo de Parada Marte. En este preciso momento ya se están instalando lo que son las tres carpas donde van a pasar los diferentes vehículos para la vacunación. No va a ser necesario lo que es bajarse de sus vehículos. Se tiene ya coordinado con COPECO, Secretaría de Salud, lo que es el ordenamiento del parque vehicular también a través de la Policía Nacional Tránsito, la Dirección de Sanidad Militar C8, el Hospital Militar a través de nuestras Fuerzas Armadas apoyando, iniciando precisamente a las 8 de la mañana. Así ya hay movimientos de vehículos también que estén ya haciendo fila, entonces se va a aperturar posiblemente a las 7.30 a personas adultos mayores. Estamos hablando de 75 años en adelante. Lo único que tienen que mostrar es su identidad y se estará trabajando para hacer lo que es el respectivo proceso de vacunación. En el otro extremo también hay una carpa de observación que se va a mantener, donde vamos a mantener lo que son médicos, enfermeros, doctores, galenos para observación, el área de los baños, tres ambulancias, hablamos de dos ambulancias y una motoambulancia que también estará apoyando prácticamente a la logística. Ya está coordinada y nuestras Fuerzas Armadas apoyando en este tipo de actividades importantísimas que llevan a salvar vidas a través de la vacuna del COVID-19. Bueno, surgen muchas preguntas, Teniente, por el hecho es importante lo que acaba de recalcar. También estamos viendo diferentes carpas y hay una carpa de observación, porque muchas personas a esa edad de los 75 años, Teniente, tienen ese miedo de la vacuna todavía. Esa carpa va a servir exactamente para vigilar cuál es la reacción de la vacuna en la persona, ¿no? Es correcto, es un área de observación que todos los centros de vacunación lo mantienen, son medidas de seguridad estándar y se tiene que aplicar para mantener lo que es una observación de todas las personas que se les haya puesto la vacuna. Estamos hablando de personas de 75 años en adelante. Se tienen contemplado que pueden ser más de 560 que serían instaladas diarias en diferentes centros de vacunación. Es una campaña de vacunación a nivel nacional donde nuestras Fuerzas Armadas estará apoyando y el objetivo es apoyar a la población y vacunar a una gran cantidad de personas, específicamente para prevenir lo que es el COVID-19. Se tiene también planificado lo que es en algún momento las instalaciones del campo de Parada Marte, ¿verdad? Si en dado caso hay una extremo cantidad de vehículos que va a hacer un ordenamiento a través de los cuerpos de seguridad que estarán prácticamente ya a las 4 o 5 de la mañana estaremos instalados y la población en el campo aperturándose a las 8 de la mañana. Muchas gracias, Teniente José Cuello. Ustedes están observando también las imágenes, compañeros, y también nuestros televidentes a nivel nacional de toda la dimensión que se está llevando a cabo de parte de las autoridades para que se lleve, por supuesto, un orden vehicular y se lleve también a cabo de manera efectiva la vacunación en horas muy tempranas. En cámaras, en imágenes de nuestro compañero Luis Zelaya, le reporteó Alan Paul Carranza a través de HCH Televisión Digital.